Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Castro. Tengo 40 años, soy un deportista amateur. Este año me propuse correr el Ironman 2023. Hola, bienvenidos a otro encuentro en la pantalla de TeleSol. Hoy en Almateur conocemos la historia de Nicolás Castro, habitué del ciclismo de montaña, quien el año pasado vio a competidores del Ironman pasar por la puerta de su casa y esa curiosidad se convirtió en un objetivo, estar presente en el 2023. El balance en líneas generales de este desafío fue muy bueno. Lo pude completar sin ningún problema. Gracias a Dios no pasé sobresaltos en el agua, que era lo que yo tenía, por así decir, en mi parte placa. Pero bueno, salí, tenía que cumplir dentro de los 40 minutos de natación y bueno, estuve ahí rajuñando el tiempo límite, pero después me repuse muy bien en lo que era la bici y en el trote. Nicolás encontró un disfrute nuevo con el Ironman y sin esperarlo, ahí le abrió la puerta a otras nuevas experiencias este año. El haber terminado ese objetivo y bueno, después ahí, apenas terminé, yo decía no, listo, esto se acaba acá, no sigo más nada, pero la semana siguiente teníamos, teníamos como en San Juan el X Terra, así que dije, bueno, voy a poner las patitas de remojo, así que también lo pude completar con muy buenos tiempos y me anoté en los 42K, la maratón de San Juan, 42K que también fue un desafío, 42K no había corrido, la verdad que no se me había pasado por la cabeza hacer ese desafío, pero bueno, estaba en San Juan. Así, los sucesos fueron en cadena y aún continúan, por ejemplo, la semana pasada compitió en una clásica nacional del mountain bike, como es el Transmontaña en Tucumán. ¿Imparable? Seguro, aunque él recuerda el apodo que recibió la noche anterior al Ironman en la concentración del equipo de Lucas Méndez. Estaba nervioso y casi no podía dormir y con los chicos que compartíamos las habitaciones, cuando miraban para mi lado, digamos, veían que yo estaba con ojos abiertos, todavía no pegaba un ojo, dormía por momentos, digamos, eran esos momentos, esa noche fue realmente casi un estrés y así fue que me pusieron búho, porque a la vez que me miraban para mi lado de la cama, estaba con ojos abiertos, no podía pegar un ojo, así que quedé con ese apodo. Lo cierto es que el búho ya se propuso mejorar las marcas para el 2024 en todas las nuevas competiciones de este año, Ironman, Exterra y Maratón. La curiosidad no se le agota. Los objetivos nunca terminan de aparecer y son motivos como para poner otra vez el cuerpo al desafío de nuevas actividades. Por el momento voy con la natación, el trote y la bici. No tengo otra disciplina en la cual quiera ahora incursionar, pero seguramente algo voy a inventar en lo que quede el año. Muchísimas gracias, Nicolás Castro, por compartir tu experiencia en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan aquí en Almateuro.